Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma Entre un buey y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre lo han recogido Por debajo del arco del portalillo Se descubre a María, José y el niño Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma Qué bonito está el niño recién nacido Bendita sea la madre que lo ha parido El niño tiene hambre y está mamando Y un rayito de luna lo está mirando Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma